Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación. Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues el, dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna, entonces es peor, de allí viene el brimbo. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado. Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro. Bueno, mi estimable hermano Atarce. Ciertamente, estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para lumniciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero, ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa, o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o del odio, y nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo, hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas, escalas, y sistemas, y sistemas. Diversos niveles. Porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió, y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro El Parcifas, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida, sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendió. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada, que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico, Me pedí seis ejemplos concretos sobre comprensión. Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno, experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo experimentaba. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Summon Supremum Santuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia, decían, donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es óbvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer lobo se fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesitaba la quietud y silencio de la mente. En esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavaces y me dijo hay que el tercer lobo dispensen ustedes el tercer lobo dijo a su esposa id, fecundada la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí pero faltaba algo más revivir yo aquello revivir ese drama y lo conseguí a través del samadhi fui testigo de la aurora de la creación vi el instante en que el primer lobo se emanó de sí mismo al tercero vi el instante en que el primer lobo se ordenó al tercero diciéndole id, fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida empero, tú verás. Fui testigo de ese seno y es obvio entonces hubo aprehensión de su honda significación el anciano aquel se inclinó reverente vestido con un manto azul y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego ¿habéis comprendido? en el primer caso solamente había información intelectiva en el segundo había aprehensión de fondo en el primer caso había comprensión puramente dijéramos informativa o intelectiva en el segundo verdadera comprensión de fondo eso es todo refería a la comprensión de un yo usted menciona en el Parsifal de velado sobre la profunda comprensión del yo de la ira menciona algo que no recuerdo pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión es claro mi estimable hermano si es claro indudablemente por ejemplo podemos nosotros comprender lo que es la ira saber que tenemos ira haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros cómo se desarrolla la ira cuáles son sus orígenes por qué surge ira en nosotros en un momento dado etcétera 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 y sin embargo a pesar de haber comprendido no haber logrado sin embargo capturar la honda significación de la ira cuando uno ha captado la honda significación de la ira pues tocamos por ejemplo supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien o con otro automóvil choca contra ti claro tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda ¿verdad? llegas a casa meditas a qué se debió posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia falta de serenidad tuya falta de dominio de sí mismo nada más hasta ahí habéis comprendido capturar la honda significación de aquella ira es algo vamos mucho más lejos porque si tú capturas la honda significación de aquella ira puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma pero que tú ignorabas la ley del karma que ignorabas que debías esa deuda karma llegar a saber eso es haber captado la honda significación ¿de qué? ¿de la ira? sí de la ira descubriste que esa que esa ira había tenido base en la ignorancia que ignoraban la ley del karma al ver cómo se procesa el karma al leer en los registros acásicos de la naturaleza ¿de la ira? Gracias.